El aborto es ilegal, que venís a chabullar, que el gobierno de Cambievo, la mujer de donde está. El aborto es ilegal, que venís a chabullar, que exigimos que no fueran nada más. El aborto es ilegal, que venís a chabullar, que exigimos que no fueran nada más. El aborto es ilegal, que venís a chabullar, que exigimos que no fueran nada más.